La libertad, la democracia de América Latina han sido temas en varios países y obviamente también la mirada está puesta en Bolivia. Yo tengo invitadas especiales, quiero dar la más cordial bienvenida a Brigitte Lamb, que es directora de Fundación del Friedrich Naumann, ¿puede ser? Fundación Friedrich Naumann para la libertad. Así no lo iba a poder yo pronunciar jamás. Muchas gracias. Y Rocío Quijarro, presidenta del Rial. Es venezolana ella. Bienvenida. Es un placer tenerlas acá. Igualmente. Gracias. Qué gusto. Gracias, Priscila, por la invitación. Pues precisamente estamos aquí en Bolivia. Tenemos ya tres días. Estuvimos en Santa Cruz celebrando el Congreso de la Red Liberal de América Latina, que tengo el honor de presidir. Pero a la vez también formo parte de un centro de estudios en Venezuela, que es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que forma parte de esta red, cuyo objetivo fundamental de la Red Liberal de América Latina es precisamente promover los principios que sustentan una sociedad libre, y responsable basados esto en la libertad individual, el respeto a los derechos de propiedad, en la economía social de mercado como base del crecimiento y la prosperidad de los países. Y esta organización que apoya a la Fundación Nauman tiene 38 institutos y partidos políticos liberales en esta red que está trabajando duramente por lograr y fortalecer la democracia en nuestra región. En estos tres días han escuchado mucho de Bolivia, lo que pasa en nuestro país. Seguramente veían las noticias también. ¿Qué es lo que han visto ustedes de Bolivia, Richard? Bueno, para mí personalmente es la primera vez que estoy aquí en Bolivia. Primero conocimos el corazón económico del país, a Santa Cruz. Anoche venimos entonces aquí a La Paz para conocer también el centro político del país y nos reunimos aquí con intelectuales para enterarnos un poco más de la situación actual. Y a mí me impactó mucho la situación económica, también la situación de la libertad de expresión, que nos habían explicado también periodistas, que se sienten bastante inseguros muchas veces, como reaccionar a ciertas inquietudes de políticos influyentes. Y sí lo vemos también en el conjunto de lo que está pasando de momento en América Latina, la ola de cambio que hemos visto en Argentina y en Brasil, pero desgraciadamente que ya no ha tocado a Venezuela y que tampoco ha tocado a otros países como Ecuador y Bolivia. Y queremos ver un poco cuáles son las inquietudes de los ciudadanos para empoderarse y realmente tomar su propio destino en sus manos. Haciendo una comparación con Venezuela, ¿cómo ves a Bolivia? Bueno, la veo mejor que Venezuela, por supuesto. Venezuela está atravesando por una situación muy delicada, no solamente de crisis económica, sino también de crisis política, pues en mi país hay un problema de desabastecimiento y escasez, hiperinflación bastante fuerte que no he notado aquí en Bolivia. Sin embargo, creo que a lo mejor hay algunas restricciones a las libertades que sí, de alguna manera puedo comparar y siento que puede haber algo parecido. Por eso el tema en el cual centramos el Congreso de la Red Liberal de América Latina este año fue el tema de la libertad de expresión, porque tanto en mi país está muy atacada, los comunicadores sociales no tienen la posibilidad de expresarse libremente, pues hay muchas leyes que te impiden, hay autocensura, muchos medios de comunicación han sido estatizados, nacionalizados o adquiridos por personas que no conocemos sus nombres, incluso el gobierno tiene una hegemonía comunicacional y tenemos cadenas del gobierno permanentemente. Entonces, es un valor fundamental de la libertad que hay que defender, que hay que promover y que sin libertad de expresión y de acceso a la información, los ciudadanos no tenemos la posibilidad de saber qué está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que exigir que haya libertad de expresión en nuestros países y en la región y creo que, bueno, en Venezuela seguramente está mucho más, en una situación mucho más delicada que lo que puede estar en Bolivia, ¿no? Pero sin embargo, como Virgi te decía, pues estuvimos recibiendo, fue un debate bastante intenso, muy prolijo de información y de escuchar, pues, opiniones destacadas intelectuales y profesionales de aquí de Bolivia sobre el tema. ¿La visita fue positiva, la mirada es positiva de Bolivia? Para nosotros, claro que sí, quedamos bastante impresionados de la actividad económica y de esta inquietud empresarial que tienen los cruzanos allá Y ahora con la paz vamos a conocer más gente, tomadores de decisión mañana para realmente tener una idea del panorama político del país Lo que hemos visto es, desgraciadamente, que el crecimiento económico está bajando Ya nos enteramos de que ahora está una discusión sobre el segundo aguinaldo que supuestamente se va a quitar porque el crecimiento está bajo 5% Y que por la razón de que Bolivia todavía está bastante dependiente de la exportación de materias primas Es que, como todos sabemos, a nivel mundial en el momento no tienen los precios que realmente requiere el país Y que afecta, ¿no? Y que afecta gravemente también a la población, entonces en eso sí andamos preocupados Pero eso, obviamente, no solo toca actividades domésticas Yo quiero agradecerles por haber estado en todo a pulmón y compartir un poquito esas impresiones que es importante Las miradas externas a nuestro país, a la política, a la economía Para también conocer cómo nos están viendo Ha sido un placer tenerlas, un gusto Bienvenidas a Bolivia Gracias Muchas gracias Pausa, ya volvemos